Uy, Cerrizuela, Ortega, Ortega que se va, Ortega que se mete en el área, el centro, Crespo, 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 y se lo pierde. Ortega, Ocedrez en posición adelantada. Cerrizuela, Perico Pérez, la perdió, viene Berti, el pelotazo lo busca Torezani. Lo venían tomando arriba, Lola, Torezani. El centro, Islas, se mete independiente en el campo de River, Rambert solo, descuidado, Sacanboa, Goico, Chea. Astrada, Torezani. Parece que Usuriaga mucho más no va a durar en el campo, se equivocó, y se viene Perico, trabó muy bien Lavallén. Berti, se va Berti, lo sigue Perico, se viene Berti, el pelotazo es para Ortega, viene River en la contra. Ortega que enganchó, Ortega que lo hizo pasar de largo a Decio, el centro, Crespo, Crespo, que no puede. Sigue Rambert, el centro, Goico, Chea, un rebote. ¡Gol! Sigue Rambert, el centro, Goico, Chea, un rebote. ¡Gol! ¡Gol! Independiente, el Tigre, Gareca, los 26, no la pudo controlar, Goico, Chea, Gareca la metió. Independiente, uno, River cero. Independiente, Caña, abierto Rambert, Caña, Goico, Chea. Desbande generalizado en la tribuna de River. La policía. ¡Gol! 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 Primógenos. El centro de Ortega. Saltaban varios, era Corti entre ellos. Un rebote, Corti, que la pudieron meter. ¡Cabezazo! ¡Gol! Anulado. Lo anuló Crespi. Rivarola, Goico, Chea. ¡Ay, Goico, Chea! Rivarola. No puede salir River. Casini. Gareca. Almeida. Cedrez. Berti ante Cerrizuela. Crespo. Rochen. Se la llevó, atención, viene Cedrez, sale Islas. Se acabó el partido. Ganó Independiente, 1 a 0. Con gol convertido por Gareca. ¡Gracias! ¡Gracias!